Gracias, con la venida de la presidencia. Saludar a los pedáneos presentes en la sala. Bueno, quiero empezar nuestra intervención desde Coalición por el Bierzo, diciendo cómo es ya, por otro lado, sabido que nosotros estamos abiertos siempre al diálogo. No creo que ningún presidente de Junta Vecinal pueda decir que esto no es así, incluso para cualquier tipo de duda, para cualquier tipo de aclaración, para cualquier tipo de sugerencia, como por otro lado es normal. Yo en el pasado mandato formé parte del equipo de gobierno de Coalición por el Bierzo con el Partido Popular, donde el pedáneo de Santo Tomás de las Hoyas era concejal. No creo, Carlos, si te puedo tutear, que las convocatorias por aquel entonces, estando tú en el seno del equipo de gobierno, fueran muy distintas a las que se han hecho en la actualidad. ¿Qué cambia entonces? ¿Cambia el sesgo político del hecho de estar en la oposición al hecho de estar en el gobierno? Esto me parece muy poco serio, de verdad que sí. Además de ello, yo creo recordar, si no me falla la memoria, que usted estuvo presente en el último pleno, donde pudo haber pedido perfectamente la palabra, como en aquel pleno, creo recordar, del 2018, donde a pesar de ser concejal, también intervino, en este caso en calidad de pedáneo de la Junta Vecinal de Santo Tomás de las Hoyas. Por lo tanto, yo es que creo que todas estas piruetas, de verdad, le importan tan poco a la ciudadanía en general. De verdad, sigo pensando que nosotros, desde Coalición por el Bierzo, lo que estamos es para aportar, para sumar, para trabajar, para escuchar, para disponer, pero para todo esto otro, de verdad que me parece un completo atraso. Además, se deduce del informe que no se puede decir lo mismo y lo contrario, o no se puede decir una medio verdad, o una medio mentira. ¿Hubo acceso o no hubo acceso a la información? Si hubo acceso a la información, si hubo un ordenador disponible en la sección de la Secretaría General, que además fue consultado por la propia persona que ha intervenido en el inicio del pleno, representante de la Junta Vecinal de Santo Tomás de las Hoyas, que además pidió una copia y se le entregó la copia. Y todo esto viene reflejado aquí, en el informe de intervención, ratificado también por el informe de la Secretaría, que fue la que dispuso de esa documentación, tampoco lo entiendo muy bien. No lo entiendo muy bien. Es evidente y es obvio que las cuatro juntas vecinales del Partido Popular pueden presentar recursos y pueden presentar cuantas alegaciones se estimen. Correcto. Pero me parece que entrar ya en este juego, de verdad, me parece que entrar ya en este juego, cuanto menos contraproducente. Totalmente. Totalmente. Porque cualquier tipo de duda sobre el presupuesto no hay ningún problema. Ninguno. Cualquier tipo de interpretación sobre querer más, pues claro que queremos más. Yo también soy el primero que quiero más. Por supuesto que sí. Y se tiene que pelear. No difiere mucho tampoco la línea estratégica marcada desde el 2015 a la actual. Porque seguimos intentando que los presupuestos municipales tengan una parte importante de participación para los barrios y las pedanías de la ciudad. En igual proporción seguimos trabajando. En igual proporción lo que ocurre es que Coalición por el Bierzo huye de todos estos fantasmas electorales y electoralistas. Porque parece que, clin, 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 ya estamos en campaña. Y entonces hay que empezar a hacer todas estas cosas. Yo de verdad, que no me extraña, vuelvo otra vez a repetirlo, la desafección de una parte de la ciudadanía con la política. No me extraña. Porque esto queda al final todo en esto. En una discusión de políticos. Y en cositas de que es que me dijiste, no me dijiste, me convocaste porque ya no vi, porque vi, pero vine, no intervine. Hombre, por favor. Por favor. Vuelvo otra vez a reiterar que nosotros siempre tenemos esa mano tendida. Siempre. Cualquier tipo de duda. Cualquier tipo de propuesta. Aquí se está. Por supuesto, acudir y aludir a que la parte del peso de la reclamación sea esta me parece un error. Y me parece peor todavía los 20 días perdidos. Eso sí que me parece fatal. Me parece mal para los intereses del municipio y para lo que nos pide la ciudadanía, que es que se hagan las cosas. Porque esos 20 días han retrasado que se pueda empezar la obra en la casa del pueblo de San Clemente. Veo aquí a la pedania de Bouzas. Hay una partida importante para una plaza que llevamos. Y lleva usted tiempo reclamando. Pues nada, hay que esperar otros 20 días. Llevamos ya otros 20 días de retraso. Claro. Porque el día 30 tenía que haber entrado en vigor el presupuesto. ¿Qué? No ha entrado en vigor. ¿Por qué? Pues porque estamos todavía de teme aquí hoy. Bueno, si es para mejorar. Pero es que encima no es para mejorar. Es para una venta política. Es para tener mi minuto de gloria. El titular en el diario, en el informativo, en la radio. ¿Para esto? ¿De verdad? Pues coalición por el vierzo en eso nunca va a entrar. Pero nosotros lo que queremos es que si hay una mayoría que ha aprobado un presupuesto se empiece a ejecutar ya. Y no se pierdan más días en ese plan de asfaltado, en ese plan de pozos negros. Llevamos desde el año 2018 trabajando lo difícil que es negociar determinados accesos por determinadas tierras y parcelas para que puedan discurrir las tuberías de los pozos negros. Desde el 2018 trabajando. Por fin se pueden empezar a ejecutar y seguimos con retrasos. Cuando no es una cosa es otra. Cuando no es una cosa es otra. Evidentemente hay otras partes importantes en cuanto al plan del alumbrado. Muy necesario. Que por fin también se va a empezar a diseñar esa ejecución. Esperemos que cuanto antes inmediata. Y vuelvo otra vez a reiterar que no es cuestión de hacer una remodación o un recuerdo de lo que fue la ejecución o lo que fue el pleno de presupuestos. Pero hay una parte importante de una apuesta por unos fondos europeos. Que es que parece que a todo el mundo esto se le olvida. Que hay una ventana de oportunidad. Y en vez de ser todos los que sumemos, lo que no puede ser es por un cálculo electoral o por una cuestión de oportunidad del momento aparecer con esta pérdida de 20 días. Es que a lo mejor tenemos que hablar en marzo de que hay una convocatoria que se puede perder por culpa de esto. A lo mejor tenemos que hablarlo, señora Ruth Morales. A lo mejor tenemos que hablarlo al resto de las personas que han puesto este recurso que no aporta nada. Porque son recursos de lo mío. De que yo lo he hecho muy bien. De que yo he planteado el recurso muy bien desde el punto de vista técnico, jurídico y tal. Pero ¿y eso a la gente qué le importa? De verdad. ¿Eso a la gente de verdad qué le importa? Si la gente lo que quiere es que se hagan cosas. Que por otro lado es lo que lleva el presupuesto. Que se hagan esas cosas. Yo, señora Morales, de verdad que no entiendo la postura de Ciudadanos. No entiendo el rédito político que puede tener esto. Yo creo que Ciudadanos debería ocupar esa posición central. Coalición por el Bierzo lo hace. Coalición por el Bierzo es un partido transversal. Pasta de uno o de otro lado. Siempre teniendo en cuenta que hay que desatascar una situación. Sí, señor Folgueral. Yo no sé de qué se ríe. Si usted lo va a hacer o va a intentar dentro de poco con escaso éxito. Claro. El caso es que, señora Morales, mientras usted sigue con estos dimes y diretes, no ocupe esa posición central. No se preocupe. Ya, Ciudadanos, hasta luego. Desde luego. Pero, por lo menos, haga aportaciones. Aporte algo. ¿Por qué esta discusión de habilitados nacionales va a presentarse para habilitada nacional o cómo va esto? Dándole la plana a dos habilitadas nacionales que tienen una larguísima trayectoria profesional en la casa, que además hace los informes que yo ya digo aquí, que desde luego Coalición por el Bierzo nunca va a votar en contra de esos informes. Que vengan por parte de las habilitadas nacionales, interventora o secretaria. Y, no sé, saca usted aquí la espada, que yo lo he hecho muy bien, que esto no es así, que esto es así. La verdad es que algo de sentido común hay que tener, señora Morales. Cuando usted tiene herramientas como concejala en la Comisión Informativa y no las usa, en la Junta de Portavoces y tampoco las usa, y luego viene aquí y nos tiene una hora de reloj para que se examine una documentación de algo tan importante como el presupuesto municipal, como mínimo no es serio. Pero bueno, que diga que encima se le han vulnerado sus derechos, como mínimo tampoco es serio. Y cuando encima nos olvidamos de lo importante, que lo importante es la ejecución del presupuesto y no dilatar lo que hay mucho, evidentemente, qué hacer, que luego por otro lado se critica, tampoco es serio. Yo, señora Morales, se lo vuelvo otra vez a reiterar. Cualquier tipo de aportación, cualquier tipo de idea, cualquier tipo de cuestión a modificar, evidentemente aquí estamos. Y al portavoz líder del Partido Popular, señor Morales, desde Coalición por el Bierzo volvemos otra vez a poner encima de la mesa una cuestión fundamental. Y es que todo lo que sea aportar en la visión que ustedes puedan tener, que además han estado gobernando buena parte del tiempo, este municipio, es bienvenida. De hecho, la última vez que hablamos usted y yo ha llovido. Ha llovido porque la última vez que hablamos fue sobre la obra de Vizballo, de Santa María de Vizballo, donde se mostró muy entusiasta de que por fin se hubiera desbloqueado esa situación que llevábamos también dos años intentando solucionar y que finalmente se consiguió una inversión importante para regalarlo. Y desde entonces no hay ninguna propuesta que de verdad pueda ser traída al margen del juego político o no. Esta es la manera de poder actuar para el bien de la ciudad. Los cuatro pedaños del Partido Popular presentando este tipo de alegación para dilatar precisamente la puesta en funcionamiento de un presupuesto que, de manera modesta pero aceptable, lleva soluciones precisamente a buena parte de las pedanías. Plan de porzos negros, plan de asfaltado, plan de alumbrado rural. Señor Alonso, tiene que ir finalizando. Sí, que por cierto, si alguien me recuerda, si este tipo de planes existían en el pasado, estaría encantado de verlos. Estaría encantado de verlos. Sobre todo con los presupuestos que había entonces, que no tienen nada que ver con los que hay ahora. Ya voy finalizando, señor presidente. Por lo tanto, intentemos, ya sé que esto en el ser humano es complejo, pero intentemos no tropezar dos, catorce y quince veces en la misma piedra y aceptemos el juego político de las mayorías. Si hay una mayoría que aprueba un presupuesto, por favor, que se empiece a ejecutar. La ciudadanía no entiende de este pleno. No entiende de este pleno. Nadie con el que yo he hablado entiende de este pleno. Cosas de políticos. Ya estáis unos dilatando, los otros viniendo, los otros no sé qué, nosotros no sé cuánto. A mí, a coalición por el vierzo, esto no nos gusta y no entraremos nunca en este tipo de juegos. El día que otros gobiernen y nosotros nos toque estar en la oposición, la seremos, desde luego, leal y no este tipo de fuegos de artificio que nos llevan y conducen a ningún sitio. Nada más y muchas gracias.